Bienvenidos a Contraloría TV. Yo soy Diana Huamaní. En el programa de hoy veremos la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos. Eso veremos más adelante. Ahora veamos una entrevista sobre los riesgos detectados en las inversiones públicas y cómo afectan el desarrollo del país. Adelante con el programa. La inversión pública impacta directamente en el bienestar de la población. ¿Pero qué pasa si la gestión de las inversiones es deficiente y hay corrupción? La Contraloría ha puesto a disposición del país una herramienta analítica para evaluar los riesgos en las inversiones públicas. Para comentarnos más se encuentra con nosotros Jennifer Pérez, subgerente del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría. ¿Cómo estás Jennifer? Bienvenida a Contraloría TV. Diana, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es la primera investigación que realizan sobre inversiones públicas. ¿Qué temas han encontrado que les preocupa más? Bueno, esta efectivamente es la primera herramienta no solamente para la Contraloría sino que a nivel nacional de manera sistemática y en tiempo real va a analizar los principales riesgos que presentan las inversiones públicas y que sobre todo nos terminan de explicar por qué se demoran tanto en ejecutar los proyectos. Actualmente solamente para tener el panorama de lo que va a analizar esta herramienta, tenemos 199.000 proyectos de inversión actualmente activos por más de mil de miles de millones de soles de inversión, de los cuales apenas tenemos el 27% de avance de su ejecución financiera. ¿Y cuáles son estas irregularidades que se han detectado? Como mencionábamos, de los 199.000 proyectos que están siendo analizados por esta herramienta, tenemos 137.700 proyectos que actualmente a la fecha no han aprobado expediente técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que a la fecha tenemos inversiones como ideas pero que no terminan de tener el documento técnico que sustente realmente cómo se va a ejecutar ese proyecto de inversión y eso ya es alarmante. ¿Pero ello genera presupuesto? Por supuesto, porque además recordemos que alrededor para poder ejecutar muchos de estos proyectos se contratan consultorías de obra para poder aprobar estos expedientes técnicos, pero además tenemos algunas ejecutoras que nos llaman la atención. Uno de cada cinco proyectos de ejecutoras como el PRONIET, como también tenemos el caso del PRONIET, uno de cada uno de sus cinco proyectos tienen un riesgo muy alto dentro del índice que se ha estimado. Estas entidades que has mencionado, el PRONIET y el PRONIET siempre son las más cuestionadas respecto a los proyectos que realizan. Sobre todo, efectivamente, en el área sobre todo de infraestructura de educación y de salud, pero también tenemos el caso de PROBIAS nacional y PROBIAS descentralizado, donde también cumplen exactamente las mismas características en el caso del sector transportes. Una de cada cinco es una inversión que va con muchísimo riesgo de poder culminar su ejecución. Por otro lado, también estamos detectando algunas irregularidades en relación con la gobernanza propia del proyecto. Aquellas inversiones que están asignadas a proveedores que lamentablemente no solamente están sancionados por el OCE, sino que en algunas ocasiones están impedidos de contratar con el Estado. Y además estamos advirtiendo aquellos proyectos que, habiendo tenido un acompañamiento del control concurrente o de cualquier otra modalidad de servicio de control, no han cumplido con mitigar las situaciones adversas advertidas y siguen generándose estos riesgos que pueden finalmente poner en jaque la ejecución del proyecto y que puedan cumplir con sus objetivos. ¿Y las irregularidades que ustedes han detectado en las inversiones públicas son las que causan mayor prejuicio al Estado? Si una inversión pública, después que se declara viable, tiene tres años para iniciar su ejecución. Obviamente, sin iniciar en ese tiempo, todos los estudios de preinversión que sirvieron para declarar ese proyecto viable, ya no sirven. ¿Qué años pasados? Exacto. Tienen que volverse a ejecutar, porque en muchos casos, por el tema propio de la tecnología, también cambia, obviamente, digamos, algunos aspectos que pueden estar relacionados con cómo se implementan y la oportunidad en la que se ejecuta el proyecto de inversión, hace que las cosas cambien. Y esa plata que se invirtió para poder ejecutar esos estudios que declararon en su momento viable el proyecto, terminan desgastándose. Y eso es que lo que la Contraloría quiere advertir. Aquí no estamos hablando solamente que ya de por sí se retrasan las obras y no llegan a la ciudadanía, sino que además tenemos, y tenemos cerca de 12 mil proyectos en esa situación, que se declararon viables hace más de tres años y a la fecha no inician su ejecución y, por tanto, hoy por hoy, ya generaron perjuicio al Estado. Pero la verdad es que la Contraloría sí ha ido advirtiendo de los riesgos que encuentran en determinado proyecto, en determinada obra, pero poco o nada se corrige. Es correcto. Sin embargo, lo que sí observamos es que este acompañamiento está sirviendo de mucho. Fíjate que esta cifra que te comento, de cerca de más de 11 mil proyectos, que a la fecha tienen más de tres años, a noviembre del año pasado teníamos 45 mil. Con lo cual quiere decir que, de una u otra manera, el acompañamiento está sirviendo para que estas obras realmente puedan iniciar su ejecución o se sincera, en todo caso, si es que estos proyectos se van a ejecutar o no. ¿Los sectores transportes, educación, salud siguen siendo los más vulnerables ante las irregularidades? Sobre todo, transporte, educación y saneamiento. Fíjate que estas tres funciones a las que se destina buena parte de la inversión pública, en comparación con el resto, tienen un avance financiero menor al promedio nacional. Muchos de ellos tienen alrededor del 26 a 27% de avance de ejecución financiera. Es decir, todavía le falta dos tercios para poder culminar la inversión y muchos de ellos, porque también lo advierte el índice, tienen retrasos con respecto a su cronograma inicial de inversión. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? ¿Cómo saber que el estudio que ustedes han realizado es certero? Bueno, quisiéramos mencionar a propósito las ventajas de esta herramienta. Esta herramienta no solamente interopera en tiempo real con las bases de datos que registran las entidades con respecto al avance de sus inversiones públicas, a la cual además por ley están obligadas a hacer ese registro, sino que adicionalmente aplicando la inteligencia artificial y el tema del machine learning, están generándose algoritmos donde la máquina está aprendiendo sobre el comportamiento de los proyectos de inversión y tratando de advertir aquello donde identifican algunos patrones atípicos. Necesitamos comenzar a transparentar esos riesgos, necesitamos comenzar a ponerlos en la agenda pública y que no sea solamente una preocupación de la Contraloría del Sistema Nacional de Control. Y tampoco, no solamente una preocupación de las entidades públicas, sino sobre todo de la ciudadanía, de la opinión pública, que pueda activarse la rendición de cuentas. Y creo que eso va a ayudar también a que no solamente sea una herramienta para la ciudadanía, sino para que también los propios gestores públicos sepan hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Muy bien, Jennifer, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contraloría TV. Muchísimas gracias, Diana. Quédense con nosotros. Regresamos con un informe sobre una reunión que ha congregado en Lima a varios representantes de las Contralorías a nivel internacional para promover la participación ciudadana en el control de los recursos públicos. A continuación, nuestro informe especial sobre la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos. La ciudad de Lima congregó a representantes de más de 30 Contralorías del mundo para analizar el papel de la ciudadanía en el control de los recursos públicos. Fue durante la primera reunión internacional de la Fuerza de Tarea, Participación Ciudadana e Interacción con la Sociedad Civil con las Entidades Fiscalizadoras Superiores EFS. El evento fue organizado por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI y la Contraloría de Perú. Las entidades firmaron una declaración en la cual se comprometieron a promover su interacción con la ciudadanía y la sociedad civil organizada para el control y fiscalización de los recursos públicos. Ello como un mecanismo importante para la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. De igual forma, intercambiarán experiencias y buenas prácticas en la implementación de programas y metodologías exitosas de participación ciudadana e interacción con la sociedad civil, como es el caso de la Contraloría de Perú. Recordemos que la Contraloría peruana gestiona los programas de participación ciudadana para el control de los recursos estatales, como auditores juveniles con el apoyo de los escolares, monitores ciudadano de control con la intervención voluntaria de la ciudadanía en las regiones del país, mentores de control social que promueve la colaboración de adultos profesionales de más de 60 años. Y por supuesto, la más conocida, las audiencias públicas La Contraloría te escucha, en las cuales la ciudadanía puede exponer sus denuncias sobre el presunto mal uso de los recursos públicos en sus comunidades. Como bien dijo el Contralor Nelson Schacht, el control social es el mejor aliado del control gubernamental, ya que no es posible que la corrupción y los problemas de ineficiencia en la gestión del Estado se puedan resolver solo con el esfuerzo público, sino que se necesita la intervención de todo el ecosistema de control, que involucra precisamente a la ciudadanía y al sector privado. La experiencia que has adquirido en la vida necesita ser compartida. Únete al programa Mentores de Control Social. Los peruanos y peruanas que buscan lo mejor para nuestro país necesitan de tu acompañamiento, conocimiento, orientación y motivación para desarrollar el control social a través de los mecanismos de participación ciudadana que la Contraloría General viene desarrollando. Solo tienes que tener entre 60 años o más y poseer conocimiento o experiencia en el sector público y o privado. Participa, empoderar a otras personas te hace más grande. Para mayor información ingresa a controlsocial.contraloría.gob.p slash mentores de control social. Ahora veamos nuestro resumen de noticias con las principales acciones de control en el país. Advertimos deficiencias en el expediente técnico para la creación de un sistema de saneamiento en el anexo Buenavista, distrito Sama, provincia de Tacna. Estos problemas generarían mayores costos y posibles multas ambientales. El proyecto está valorizado en más de 5.5 millones de soles. De acuerdo a nuestro informe de control, el buzón en el cual desembocará toda la red no cuenta con la profundidad requerida para el funcionamiento del sistema, lo cual podría meritar una reformulación del expediente técnico. Entre otros riesgos, se detectó que la municipalidad de Sama carece de una unidad que gestione la prestación del servicio de saneamiento, lo que afectaría la correcta administración, operación y mantenimiento del mismo. Alertamos que los trabajos de renovación de los puentes en los distritos de Acobambilla, Manta, Palca y Acoria, en la región Huancabelica, se ejecutaron sin cumplir con las especificaciones técnicas. Esta situación podría afectar la calidad y funcionalidad de las infraestructuras, así como el reconocimiento de prestaciones que no corresponden debido a que fueron aprobadas y pagadas por la Municipalidad Provincial de Huancabelica. Nuestro informe de control advierte que el estribo, la estructura, el sistema de drenaje, las barandas, señalización, entre otros, se realizaron sin cumplir con lo establecido en el expediente técnico. Sin embargo, fueron valorizadas y pagadas. Durante el operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024, evidenciamos la deficiente e inadecuada infraestructura en la que estudian los alumnos de diferentes instituciones educativas de la región Junín, carencia de servicios básicos, telefonía, internet, planes de gestión del riesgo de desastres, mobiliario y material para la enseñanza de los escolares. Además, los colegios inspeccionados no cuentan con paredes ni techos adecuados, ni se ha instalado una malla para protegerlos de la radiación solar. De la visita efectuada a los 15 colegios, se observó que más del 50% presentan deficiencias en la infraestructura. Alertamos a la Municipalidad Provincial de Huamanga sobre una posible paralización de la obra de mejoramiento y rehabilitación de la avenida Mariscal en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga. La inversión de casi 5 millones de soles contempla el costo de la ejecución de la obra, la supervisión y su liquidación. Nuestro informe de hito de control advierte la existencia de retraso en la ejecución de los componentes de electrificación, telecomunicaciones y tratamiento de puente y muro colonial debido a la dilación en el trámite documentario de los expedientes técnicos. Además, desde octubre del 2023, la Municipalidad Provincial de Huamanga no entregue el expediente técnico revalidado del componente eléctrico. Aprende cómo ingresar tu veduría escolar paso a paso. Para registrar tu veduría, ingresa a controlsocial.contraloría.gov.pe slash auditores juveniles. Paso 1. Si eres estudiante, ingresa los datos del DNI de tu papá o mamá. Complete el código de seguridad y luego dale clic en Buscar. Paso 2. Ahora ingresa tus datos. Paso 3. Luego completa los datos de tu colegio y selecciona la veduría en la que vas a participar. Paso 4. Completa todas las preguntas. Si eres estudiante, hazlo con la ayuda de tus padres o profesores. Y finalmente, dale clic a Enviar. Ya somos más de un millón de auditores juveniles. Únete a nosotros. Recuerda, si estudias en Perú y eres de nacionalidad extranjera, también puedes participar. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Y recuerde ver nuestro programa Puntos de Vista con el análisis y reflexión del contralor Nelson Schack sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. Gracias por ver el video.